Saludos y caballeros, bienvenidos a los deportes. Ya estamos listos para darles información, empezando por los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos que se iban a desarrollar este año 2020 en Tokio. Bueno, 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 pues no es así. No será así por el asunto del coronavirus y de la pandemia abusado. Y entonces vamos a, bueno, se van a hacer los Juegos Olímpicos, los vamos a organizar, iba a decir, los vamos a organizar en el 2021. Bueno, se van a organizar en las mismas fechas, de julio a agosto. Así se van a organizar los Juegos Olímpicos del año 2020. Ya pusieron fecha y qué bueno, y qué bueno que entendieron, que entendió el Comité Olímpico Internacional, el Comité Olímpico Internacional, entendió que tendría que retrasarse todos. Entonces, pues bueno, qué buena onda. El próximo año habrá Juegos Olímpicos en Tokio. Pues serán desarrollados entre el 24 de julio y el 9 de agosto del 2020. Y que, pues bueno, vamos a tener mucho tiempo para que el coronavirus ya se vaya. O sea, más de un año, ¿no? Digo, más de un año. Oigan, ¿usted se acuerda de este peleador Mike Tyson, Mike Tyson, que sabemos que estaba medio zafadito, medio loco, cuando tuvo mucho dinero, que fue un gran boxeador. Bueno, pues él tenía de mascota un tigre de bengala. Él tenía un tigre de bengala, tenía mascota. Y estaba recordando con un compañero... Mira, ahí están las fotos del tigre de bengala de Mike Tyson. No, hombre, nada más. Y él contaba la experiencia de cómo este tigre de bengala atacó a una mujer y le arrancó el brazo. Bueno, pero él explica por qué fue. Explica que se metieron a su casa. O sea, esta mujer se brincó la cerca de la casa de Mike Tyson y se puso a jugar con el tigre. Y el tigre, pues, no la conocía y la atacó. O sea, normal, ¿no? Normal. Un perro te hace lo mismo. ¿No? Un velociraptor te hace lo mismo. Un velociraptor, no. Pero el perro te hace lo mismo. Entonces, pues, el tigre de bengala estaba entrenado y estaba todo como una mascota con la gente que conocía. ¿No? Con la gente, con Mike Tyson y otros. Pero, pues, una persona así X se salta a tu casa y, ¡ay, vamos a jugar, tigreito! Pues, no manches, ¿no? O sea, entonces estaban recordando esa situación y le explicaba a Mike Tyson qué fue lo que le sucedió a esta señora. Bueno, a esta muchacha. Y así sucedió. Oigan, pues, Dillian White despotrica en contra de Andy Ruiz. Andy Ruiz, este gordito, nuestro osito, cariñosito, tan a todo dar. Este Andy Ruiz que sorprendió al mundo ganándole a Anthony Joshua el campeonato mundial de los pesos pesados y luego lo perdió con Anthony Joshua. Bueno, pues, está recibiendo ofertas para pelear a Andy Ruiz de parte de este señor, de White, de parte de White. Y Andy Ruiz, pues, se negó. Y Andy White ya se enojó y por negarse a pelear con él, Andy Ruiz dijo, no, yo no quiero pelear con este británico. Y agarró y dijo que es un gordo, así le dijo. Pues, es un gordo, desgraciado, cochino, maloliente, así, así, más o menos dijo, eso es lo que dijo Dillian White por haberse negado el Destroyer Andy Ruiz. Dijo, Andy Ruiz es un gordo pedazo de caca. Así dijo, pero de otra palabra. Obviamente le hicimos ofertas al chico para pelear. Él está tratando de hacer que parezca que yo no quiero pelear. Eso es lo que dijo. Pero dijo Dillian White, yo sí le ofrecimos una lana, le dijimos que sí lo hiciera. Y él dijo que no. Y ahora que no venga a decir que nunca recibió la oferta. Así que, por favor, por favor, que este gordito no se ponga sus moños y se ponga a pelear conmigo. Pero Andy Ruiz no quiere. Andy Ruiz no quiere. Y Andy Ruiz no tiene mal récord. No tiene nada de mal récord. Pero bueno, Andy Ruiz dijo que no. Oigan, vamos a ver las mejores selecciones de primera ronda del draft de la NFL. Este draft, que es donde suben los jugadores de las universidades, los escogen los equipos profesionales de la NFL. ¿Y quiénes han sido los mejores? Los mejores corebacks, los mejores jugadores de selecciones. Pues ahí está Larry Fitzgerald de los Cardinals. Él fue uno de los mejores que hubo de las elecciones más importantes. Julio Jones, este coreback, este receptor, este receptor de los halcones marinos de Seattle Patrick Peterson también. El señor Lamar Jackson también fue uno de los buenos Travarius White de los Bills de Buffalo. Cam Newton ha sido uno de los mejores, de los mejores, de los mejores drafts que ha habido. Esto fue en el 2011. Cam Fuehler de Chicago. Esto fue en el 2014. Un buen esquinero, este muchacho. Si nada, escogió a un gran aceptor abierto en el 2011, que fue AJ Green. AJ Green también. Los Cleveland Browns escogieron a Joe Hayden, esquinero, en el 2010. También fueron muy buenos The Cowboys. Ezequiel Elliott en el 2016. Los Broncos de Denver escogieron a Von Miller. Muy bien. Y los Leones de Detroit escogieron a Sue. Un tackle defensivo que han sido de los grandes, de los grandes, de los grandes drafts. Porque, ¿saben qué? Que se viene el draft de la NFL. Se viene en diciembre. Se viene ya en... Digo, en diciembre. Se viene ya ahorita en abril. Y en abril van a hacer todo, 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 todo el asunto del draft. Y lo van a hacer sin cambios. Nada más que lo van a hacer por video. Vamos a ver qué sucede con estos muchachos. Estos han sido algunos de los jugadores muy buenos que han escogido en primeras rondas de la NFL. Entendido es Cam Newton. Y bueno, pues vamos a ver. Por cierto, Cam Newton ya no está en Carolina. Ya está Bridgewater. Y vamos a ver qué sucede con Cam Newton. Bueno, señores. Vámonos, vámonos. Hacieron un corte comercial nada más recordando que más al ratito vamos a ver ahora sí que notas de fútbol del señor Lionel Messi, del equipo de la Liga MX, a ver qué sucede. Y vámonos a ir ahorita con a las nueve y otro poquito porque esto ya terminó. A las nueve ya terminó y en a las nueve y otro poquito vamos a tener bastante información, por lo menos la deportiva, de espectáculos, cocina y mucho más. Vámonos y regresamos con a las nueve y otro poquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!